Música Bueno, para el día de hoy estaba citando el juicio de fondo, seguido a los hermanos Manzüeta y Aporti, con partes. Sin embargo, el proceso no estaba completo, porque faltaron testigos por citar, no trasladaron a los presos que guardan prisión en Samaná. La audiencia se aplazó para el día 18, el tribunal tomó las medidas de lugar a fin de garantizar que el proceso pueda iniciarse ese día, el 18 de marzo. Música